Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la transformación de la televisión analógica a digital es un hecho y ya tiene fecha definida. Será el 14 de agosto del próximo año cuando se haga el conocido apagón analógico, así lo aseguró el viceministro de Telecomunicaciones, quien también aseguró que el país ya está preparado para sufrir la transformación. Además de esto, los operadores tienen que tomar las acciones para modernizar y adaptar todos sus equipos para que puedan ser utilizados desde el punto de vista digital. Muy importante también acá las acciones que tienen que tomar los habitantes y para esto es importante que sepan que podrán seguir disfrutando de la televisión digital con los televisores que ya tienen en sus casas, que tienen el estándar analógico. Las autoridades de telecomunicaciones recomiendan a los ciudadanos que se preparen para esa fecha y que identifiquen cuál es el estándar de televisor que tiene. Si tiene un televisor que no es estándar japonés brasileño, deberá comprar un decodificador y colocar una antena en su casa. Pero, ¿cómo identificar cuál es el estándar de su televisor? Usted lo puede buscar en el manual de uso del televisor, en la caja donde venía guardado el televisor cuando lo compró, en la parte de atrás del televisor, o también ingresando a la página web de la marca de su televisor y colocando el código que pertenece al aparato. El viceministro de Ciencia y Tecnología aseguró que habrá grandes beneficios luego de que Costa Rica viva el encendido digital. ¿Qué va a ver en estos momentos los usuarios? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una mejor calidad, vamos a ver un mejor sonido y vamos a tener posibilidad de ver diferentes programaciones en las mismas 6 MHz que en estos momentos están utilizando los operadores para brindar la televisión analógica. Sin embargo, lo que es el cambio en sí, el usuario no va a ver o no se va a dar cuenta, simplemente van a encender sus televisores ese día. Y ya va a estar hecho el cambio, ¿verdad? Eso sí, siempre y cuando las personas hayan tomado las medidas necesarias para poder disfrutar de la televisión. Las autoridades detallaron que la transformación digital será solamente en la televisión abierta y gratuita, y no en la televisión de paga. Las autoridades detallaron que la transformación digital será solamente en la televisión abierta y gratuita, y no en la televisión.